Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento en la comuna de Santiago Centro que se arrenda amoblado. Tiene living comedor totalmente equipado. Al igual que la cocina. Tiene refrigerador, horno, encimera, microondas, lavadora. Un espacio también de comedor diario. Tiene terraza. Las habitaciones son alfombradas. Tiene una por acá, con una cama de una plaza y ventana. Uno de los baños por acá, con tina. Y la habitación principal también alfombrada. Con vista despejada sur-oriente. Tiene cama de dos plazas, con veladores. Tiene el baño en suite. Con tina y ventana. Y walk-in closet. Y ya está. Con tina y ventana. Gracias por ver el video.